¿Qué opinas de esta nula respuesta del gobierno para aumentar el salario, para basificarlos? Pues ha sido totalmente una farsa. Desde momentos anteriores, pues así ha sido el gobierno. Solamente nos ha manipulado y no ha cumplido todas sus promesas que ha realizado. En este caso, esperábamos que con la cuarta T, pues sí tuviéramos una revalorización del docente. Sin embargo, no ha sido así. Tanto está que los aumentos que se han realizado han sido por debajo de la inflación, 4%, 5%, 8%, cuando la inflación está arriba del 11%. Entonces, esos aumentos no se han visto reflejados. Ahorita también está lo de los personales de apoyo, que ya ganan lo mismo que un maestro. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué estudie 4 años? Para que un ASP no es menospreciar el trabajo, pero gane lo mismo que un docente. Entonces, igual están las escuelas de jornada ampliada, tiempo completo. Estamos más tiempo en el aula y los de escuela regular. Entonces, no sé cuáles fueron los criterios para realizar el aumento. Maestro de nivel 1, 2, 3, no sé. Entonces, no ha habido una revalorización realmente y un aumento que merecemos como docentes. Entonces, en este caso, ¿se sienten ustedes abandonados por el gobierno? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hemos siempre luchado por esa situación con el sindicato, que es la novena. Pero no ha habido un apoyo real, ¿no? Un apoyo real. Siempre que nosotros tenemos un problema en el aula, el maestro tiene que rascar como pueda. Tiene que resolver los problemas como él pueda. Y el sindicato, pues no, en vez de apoyarnos, siempre llega con la espada desempainada. Y a culpar al docente o a removerlo del grupo. Entonces, realmente no hay un apoyo por parte de las autoridades. Ya sea administración federal o el sindicato. ¿Y ahorita van a la Secretaría de Educación Pública Federal o de la Ciudad de México? No, vamos ahorita a Palacio Nacional. Que trate de entrar a una mesa para dialogar. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. ¡Gracias!